El aniversario 59 de la creación de los comités de defensa de la revolución será festejado por todo lo alto en la provincia de Granma, ganadora de la sede nacional por la efeméride. La noticia fue recibida con el júbilo que caracteriza a la organización de masas encargada de movilizar al pueblo ante disímiles tareas. Frente a la sede del Comité Provincial del Partido, los presentes recibieron el alto reconocimiento que se suma a las festividades que el territorio ha realizado este año por sus resultados de trabajo. Esta noticia ha sido de gran satisfacción porque la estábamos esperando, no nos cogió de muchas sorpresas, esto lo estábamos esperando porque habíamos trabajado, hemos trabajado en base de este resultado y por tanto lo hemos logrado. Decir que es el sacrificio, es el esfuerzo de todos los soderistas en común y que es la valentía de nuestro pueblo para enfrentar cualquier situación que haya en nuestro país porque estamos dispuestos a enfrentarla, a vencerla y a continuar porque Granma siempre está por más. Y estaremos el día 27 esperando el 28 en todas las cuadras realizando actividades para festejar el 59 aniversario de la organización, más fortalecido y más comprometido con nuestra revolución y con las medidas que hoy nuestro país está tomando para el ahorro de la energía por las indicaciones que ha dado nuestro presidente Miguel Díaz Canel. Cuando hace 59 años el comandante en jefe Fidel Castro creaba los CDR, ya se avizoraban las necesidades del barrio de una organización para defender la obra de la revolución, apegada a tareas como la vigilancia revolucionaria, actividades patrióticas, donaciones de sangre, la protección del medio ambiente y muchas otras que la asocian con la solidaridad, el humanismo y el bienestar de la comunidad. Lisette Márquez, en directo. ¡Gracias!